Música Nada, como ya ustedes saben, se conoció la medida de coerción y se le impuso la prisión preventiva por espacio de tres meses. Obviamente tres meses es esto que solamente lo vamos a utilizar conjuntamente con el Ministerio Público para realizar algunas diligencias de investigación o mejor dicho, para que el Ministerio Público realice algunas diligencias de investigación ya que prácticamente el expediente está a nivel probatorio completo para que esa acusación sea presentada y que esto no demore más allá de lo necesario para que sea enviado a juicio. ¿Dónde será cumplida la prisión preventiva? En Vista del Valle, el CCR de Vista del Valle.